Te estoy diciendo que saques el... Otra vez las mismas mamas Cayó Pedrito y la mamá Cabrón 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 Pedrito Estás igual de un disfaciado Que los pinches Cabrón y con caballos Fuego y nada Magia Negra Crew Estoy con el Yield Haciéndolo otra vez Yeah I'm ready to die Darte suerte Porque estás rapeando el Pedro Muerte Le pegué al costal Me golpeo fuerte Mami sé que te encantan estas líneas calientes Tu mi amor la lotería Yo borracho y valiente Eso yo ya no quería Así que vi pa' delante Me salí por lo mío Me olvidé de tu lumbre Otra vez de madrugada Ya viste se hizo costumbre Y las cosas buenas No eran tan buenas Pues buena estaba ya harta Y su sol cuando me quema nena Checa este estilo Nada lo frena Y tus mentiras No me atrapan Se me caen como la arena Miro al sunset Eso si vale la pena Siento el mar Baila más que tus caderas Si si sigo solo Noches enteras Pero esa misma soledad Estoy me llena la cadera Hija de perra El gordo sabroso El gordo sabroso Aquí te llena la cadera A ojo bizzy humour't heard's milanero por ser feliz ya Don't gel Hong Kong Woods, with a b угuchaken With a fucking dick Hacen do money but better to make this dick It'm more business than dick SCUT